La construcción de seis calles urbanas y comunitarias en Chichigalpa, cinco calles en el reparto Virgen de Candelaria y Mateare, y la construcción de una calle comunitaria en Miraflores, es parte de los 15 proyectos que los gobiernos locales inaugurarán del 19 al 25 de octubre. Asimismo, en el marco del programa Bismar Martínez, las alcaldías estarán haciendo la entrega de siete viviendas. En Ocotal, cinco viviendas en el barrio La Fuente, y en Bonanza, la construcción de dos viviendas en el barrio Linda Vista y Concha Urrutia. Además de eso, también las alcaldías estarán entregando siempre en el marco del programa Bismar Martínez, 250 lotes en esta semana. Estos lotes se ubican en San Carlos, 200 lotes que serán entregados en el Bismar Martínez, que queda contigo al Centro de Salud, y en Nandaime también se estarán entregando 50 lotes en el barrio Francisco Estrada. En cuanto al plan invierno seguro, la calle mencionó que las alcaldías continúan atentas y alertas ante los fenómenos naturales, principalmente las lluvias. Con un grandioso premio de 40 millones de Córdoba se realizará el sorteo navideño Tu Fortuna como Ninguna, anunciado este martes por Lotería Nacional. Y cómo hago yo para ganarme esos 40 millones de Córdobas, o parte de esos 40 millones de Córdobas. Queremos decir que el vigésimo, el pedacito de billete de lotería, va a costar 140 Córdobas. Esos 140 Córdobas, por la magia de la suerte, en la noche del 22 de diciembre, se le pueden convertir a usted en 2 millones de Córdobas. Vallecillo aprovechó para recordar que el sorteo de este martes 20 de octubre, que era de 8 millones, se realizará por 12 millones de Córdobas. El Ministerio de Economía Familiar anunció la tercera edición de Nicaragua Emprende con el lema Impulsando la Creatividad Juvenil a realizarse este 20, 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Esta tercera edición de Nicaragua Emprende, un espacio que ha venido durante todo este año trabajando con los emprendedores. Hemos realizado muchas actividades a nivel nacional para fortalecer las capacidades de nuestros emprendedores jóvenes, para darles por supuesto ese espacio que este buen gobierno siempre está apostando por la juventud. Nosotros como medio de comunicación tenemos el compromiso de seguir compartiendo el trabajo, las ideas y todo lo que están haciendo nuestros emprendedores. Tenemos también nuestra plataforma digital www.nicaraguaemprende.com y también nuestras redes sociales Nicaragua Emprende y el programa de televisión que es todos los jueves a las 10 de la mañana. Estamos muy contentos y recibimos con mucho júbilo este lanzamiento de la tercera edición de lo que se ha venido a posicionar en los últimos tres años como la plataforma de acompañamiento a los emprendimientos a nivel nacional. Es interesante creo manifestar que la gran mayoría de los emprendimientos nacen de las manos laboriosas y del corazón creativo de la juventud nicaragüense. Un esfuerzo importante que hemos desarrollado ya con estos tres años y que por supuesto pone en evidencia la voluntad de nuestro buen gobierno en seguir fortaleciendo la creatividad, el dinamismo de nuestra cultura local, nacional pero también el ámbito internacional. El anuncio del gran lanzamiento de esta edición se realizó en el Salón Mujeres del CUA en la sede central del Ministerio de Economía Familiar. Un total de 918.000 unidades de equipos de protección personal donó este martes al Ministerio de Salud Minsa, la Organización Panamericana de la Salud OPS. El donativo entregado en el Centro de Insumos para la Salud fue recibido por el secretario general del Minsa, doctor Carlos Sáenz. Donde incluye mascarillas, guantes, bata, gorro, botas, así mismo como también hay otra donación de 736.000 mascarillas quirúrgicas. Además de eso, en este momento estamos también recibiendo 1.508 lo que son hisopos para toma de muestras, para pruebas respiratorias. Así es, en este momento la Organización Panamericana de la Salud está contribuyendo a los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud para controlar las enfermedades respiratorias y en especial la enfermedad que está causando la pandemia a nivel mundial, COVID-19. Esta donación que está entregando la OPS va dirigida a tres áreas. La tercera área que apoya la OPS a Nicaragua está dirigida a aumentar las capacidades del Minsa para continuar haciendo diagnóstico de la enfermedad COVID-19 y son reactivos para poder realizar las pruebas y detectar el coronavirus en las personas.